Donald Trump sigue de visita en el Reino Unido, bueno, hoy ha llegado ya a Portsmouth para participar en el 75 aniversario del día D, desde el marco de Normandía. A ver, quiero asegurarme que lo he entendido bien. Donald Trump sigue de visita en el Reino Unido, bueno, hoy ha llegado ya a Portsmouth para... Sí, ok, lo he entendido bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, perdón, me ha podido la tos. A ver, es normal, ya sabéis que en el libro tengo muchas partes de Zascas y tal, en los medios de comunicación, pero Ports... yo entiendo la lógica de este error, porque claro... Donald Trump sigue de visita en el Reino Unido, bueno, hoy ha llegado ya a Portsmouth para... Portsmouth, a ver, lo lees, claro, tú piensas mouth, boca, pues uno las palabras, Portsmouth. Portsmouth, pero sintiéndolo mucho, el inglés está lleno de excepciones, cuanto más inglés se sabe, más excepciones se ven, eso es una cosa así, es verdad, con el alemán, vale, es complicado al principio aprenderlo, pero cuanto más sabes, menos excepciones hay. Con el inglés, al revés, cuanto más inglés sabes, más excepciones hay. Y esto, mi querida Sandy, además te conocí en los premios Iris, pero con todos mis respetos, no es Portsmouth, es Portsmouth, Portsmouth, Portsmouth. Se pronuncia con el sonido swa, ahora lo pondré aquí abajo, Portsmouth, pero no es Portsmouth. Ahora en un rato voy a grabar unos cuantos Zaska, los más comunes en medios de comunicación, no todo el mundo tiene que saber inglés, pero si todos pronunciamos bien, si se dice bien en los medios de comunicación, pues todo el mundo lo dirá bien también, Portsmouth. Es que he seguido mirando las noticias y hay dos FASCAS más, ¿no? Ya que somos, como decimos en Mallorca, ya que estamos, pues vamos a perfeccionarlo todo, ¿no? Vamos a ver. La salida acompañada de líderes europeos como Teresa May y Emmanuel Macron. Teresa May, May, sí, está bien, pero en inglés sería Teresa, se escribe con una H, así que sería Teresa. Esto ya es aprovechando, ¿eh?, porque eso no es grave, ¿ok? Pero en inglés sería Teresa, Teresa May. Y ahora, guay, te sacas. ...seguridad global, eso sí, no sin antes rendir un último tributo a los veteranos de la guerra, a los verdaderos protagonistas de esta jornada aquí en Portsmouth. Esta lo ha dicho bien. Pues Donald Trump y su... Ella, la reportera, lo ha dicho muy bien, Portsmouth, pero debe vivir ahí, ¿eh? Y nada, acaba de decir Donald Trump, esto no es solo Sandra, son casi todos los medios de comunicación, pero los corresponsales siempre lo dicen bien. Pero no es, como os digo en el libro también, no es Donald Trump. ...que se comprometen a resolver las tensión. ¡Ay, no acabo de... Vamos a ver. Pues Donald Trump y su... Eso, Donald Trump, no es Trump. Si dices Trump en inglés, dices vagabundo o fulana. Es irónico porque su nombre es Trump, Trump, Trump. Una asua entonada, que se me cabe, que se me cabe el móvil, como yo digo. Irónicamente, Trump significa ganador, el vencedor. If I have the Trump card, tengo la carta ganadora. Así que, como veis, súper irónico. Así que, resumiendo, no es Portsmouth, es Portsmouth, no es Teresa May, es Teresa May, y no es Donald Trump, es Donald Trump. Trump. Tampoco es Trump, que dice Nicolás Maduro. Mejor decir Trump, que Trump. Pero bueno, si podéis, mejor decir Donald Trump. Además, estoy recibiendo muchos mensajes de vosotros, que ahora tenéis exámenes orales de inglés y tal. El sábado de noviembre os contestaré en persona todas las preguntas que tengáis. Pero no dudéis en las redes sociales a comentarme con el hashtag Zaskas, el book de Amanda. Y así, pues, entre todos sacamos cosas. Y nada, la cuestión es aprender cada vez más y mejor aquí, en el blog o en el book de Amanda, en el book, no book, book de Amanda.com.